¡Suscríbete al canal! Y que a lo mejor él sabía de lo que trataban O sea, de lo que eran Así que, yo estoy en Ciudad del Paso, os dije que el viaje lo iba a hacer así, fuera de cámara Y bueno, también aprendimos este nuevo trío, el trío rojo O sea que, ahora podemos acceder a zonas bastante secretas Por ejemplo, aquí hay un cofre Que no recuerdo lo que era, pero aquí hay un cofre ¡Correcto! Cachorros, ¿vale? Esto no lo puedo saltar, ¿verdad? No Vale Como digo, vamos a intentar a ver si encuentro a león pronto No recuerdo dónde estaba, creo que era... Pues no recuerdo dónde estaba, la verdad En fin, hay otra zona... Sí, vale, vale, vale Creo que ya sé dónde era Creo que ya sé dónde estaba Pero primero voy a ir a... ¡Wow! Onda, aparecen enemigos ¡Oh! Ya tenemos libras, es verdad Ya no me acordaba ¡Ja, ja! Estoy robando esto al día siguiente Os dije que, por cierto, ya no iba a morir más veces Y es verdad, ¿eh? O sea, ya os lo prometo Que ya no voy a morir más veces O por lo menos lo voy a intentar Y... Os lo juro No voy a morir más veces ya Porque es que, en serio, ¿eh? Esas tres muertes creo que han sido... Con los tres bosses ¡Maldita rabia, tío! ¡Uh! ¡Qué buena esa, Donald! Impresionante Me dejas atónito Con ese comando que has hecho del hielo Impresionante Vale, hay enemigos hasta aquí, en serio ¡Wow! Vale, ¡buah! Jugaría con el... Con el factor de saber la vida del enemigo Me ataca a la... ¿Por qué atacas al cuadro? ¿Qué te ha hecho el cuadro? No me hagas el cuadro ¡Hombre! Vale, vamos a ir por aquí Creo que era la zona, como digo La zona secreta ¡Wow! ¿En serio? Ahí también hay Vale, lo matamos de una ¡Ay! Por cierto, es verdad Que ya no me acordaba Que tenemos un equipo nuevo para... Para Sora Que tenemos una nueva cadena del reino Tiene gran alcance Pero raramente produce golpes letales Bueno Me sube la fuerza a 20 Me la voy a poner No es muy chula La verdad no me... No me mola mucho el arma Bastante feucha Pero... Oye, me aumenta el daño Y la verdad que... El daño aumentado siempre mola bastante Ya ves, ahora mata de dos, ¿sabes? Perfecto De dos, sí, de dos, más o menos A ver, a estos no A estos los mato de tres Pero a los otros los mato de dos ¡Oh! Guijarro relámpago Guijarro rayo Mejor dicho, ¿sabes? Tío, los... Los pesados, en serio Vale, tenemos también, por cierto Cura Que voy a ponérmelo En el comando O sea, en la... A ver En el comando de ayuda este Para ir más rápido Pulsando el L1 El directo Te aparece aquí esto Y voy a quitarme seguramente hielo Porque no me mola Eh... Configuraciones Sí, aquí Eh... Voy a quitarme el electro Y voy a ponerme cura He hecho hielo Pero bueno Da igual Voy a quedarme con... Con esto... Con estos ataques Venga va Volvemos a entrar Madre mía Rompen metal, ¿sabes? O sea, venga Rompen metal, chaval Impresionante, en serio La fuerza Aquí estaba León Hola ¿Qué tal, compañero? Oh, ya Eris Hola Oh, y un cofre Madre mía Ahí Oh, oh, oh Así todo el rato, ¿sabes? Bien, más cachorros Vale, como digo Tengo que ir a... Hablar con lo de los 99 dálmatas Porque me dan objetos Cuando le entrego unos cuantos Bueno Eh... Voy a camarme Voy aquí a... La voz Un poquillo Vale, perfecto Así que encontraste una cerradura Sí, bueno En realidad he encontrado dos ya Pero bueno Eh, la llave espada la cerró Sin que yo hiciera nada Estupendo Todos los mundos tienen una cerradura Y cada una de ellas Conduce al corazón de ese mundo En esta ciudad también Tiene que haber una ¿Qué quieres decir? Estaba en los informes de Ansem Los sin corazón Pasan por la cerradura Y alteran el núcleo del mundo ¿Y qué le pasa al mundo? Acaba desapareciendo ¿Qué? Por eso tu llave es tan importante Sora Por favor Sellas las cerraduras Eres el único que puede No sé Seguramente vendría bien Ver otros mundos Sí Tenemos que encontrar A tus amigos Y al rey Miki Supongo que tienes razón Vale Claro, pero ¿Cómo voy a otros mundos, compañero? Eh, león Este bloqueo Gumi es diciendo a los demás ¿Sabes para qué sirve? Pregunta, Zid Él lo sabrá Ay, Zid, Zid Espera, Sora Llévete esto Oh, esto es una invocación Sí La he llevado como amuleto Ahora es tuya ¿Cómo se usa? Tampoco lo sabe Madre mía, león Eres un poco useless Vale, pues Ya tenemos la primera invocación Que No recuerdo quién era Brillo de tierra No me acuerdo quién era Pero bueno Tenemos que hablar con el Lata Madrina La que tiene cara de De que ha tomado mucha droga La verdad Porque los ojos no son normales Lo que me lleva Y Resucita la Es que tío Mira la cabra Mira la cara Que no parpadea O sea, bueno Es que No es que no parpadea Es que tiene los ojos súper abiertos Mi mundo también ha desaparecido Estoy muy preocupado por Tío Esto es para ¿No? ¿Sí? Esto es para Para las invocaciones Loco ¿No me dejas? ¿En serio? Así tengo que hablar primero con este ¿Por qué no me dejas? Que eso es para las invocaciones Tío Que extraño En fin No, no, no Quiero ir aquí arriba Le he dado sin querer Eh, no Salir Que extraño Bueno Pues continuaremos Vamos a darle un poquito de velocidad rápido Porque es que tengo que ir hasta la otra zona otra vez Y me da un poco de pereza A ver No me hice nada otra vez, ¿no? Mi mundo también ha desaparecido Pues muy bien Puedo ir abajo, ¿verdad? O sea, hay una manera de ir abajo No, no me dejas ir abajo Pues nada Ala A dar toda la vuelta Turururu Vamos a ir rapidito Porque Si no perdemos mucho tiempo luego ¿Vamos? Ya está, vamos Me pongo la velocidad normal Este juego me gusta jugarlo con velocidad normal Este sí Vamos Vamos a hacer una estocada ¿Por qué? Porque puedo Oh, qué mal lo he hecho ahí ¿Vale? Perfecto Que Buah Qué maravilla jugar con Libra, tío Vale Si le consigo dar Perfecto Tenemos que Uh Sigue apareciendo Madre mía Ay, que no te doy Este era el ¿Cómo se llamaba este sin corazón? Aviador No Este no era el O sí O volador era Algo de eso ¿Esta? No Vale, buena Buah, uno de experiencia Que poco me dan, tío Prefiero que salgan sombras Venga, va No voléis Oh No Y le matan a A Donald Venga, va Me curo Madre mía Qué, qué, qué Qué maravilla ya tener cura, tío Ya no estar Jolín, chaval Por favor Bueno Qué pesado, loco Dejadme en paz Toma por saco, hombre Fuera Madre, amor, hermoso Cómo pegan Es que no tengo voltereta tampoco puesto Porque Preferí ponerme Libra Obviamente lo prefiero Uh, buena Y cómo no Donald Muere Qué extraño, vale Eh, aquí tengo que hacer Electro Piripipim Para Para qué era Bueno, no me acuerdo Pero bueno Vamos a irnos por aquí Que abrimos esta zona En los capítulos anteriores No recuerdo En qué capítulo fue Pero lo abrimos Y voy a hacer otra cosa Que es Abrir ese cofre de ahí Ya que tengo hielo Pues puedo apagar las velas Así que lo consigo También Por cierto Ya que estoy De paso también hablo con Zid Y esto no puedo todavía, ¿no? Que lástima A ver Venga, conseguimos todo el de esta tope Puedo también hacer así Y enchufo esto ¿Por qué? Pues porque puedo, tío Simplemente Me dejáis pasar Gracias Sí, compañero ¿Qué tienes ahí? Vaya Pero si es un bloque gumi Sí ¿Y para qué sirve? ¿Me tomas el pelo? ¿Pilotáis una nave gumi Y no sabéis que es un gumi guía? Insensatos El interespacio no es un patio de recreo Hay muchas cosas que no sabemos ¿Y qué? No sabemos nada Pero tenemos un deber que cumplir No hay otro remedio Está bien Cálmate Si es que Zid es No sabía que tú eras Venga, no te enfades, ¿vale? Supongo que tendría que echaros una mano Gracias Zid es un grande, tío Me encanta Básicamente con los gumi guías Podéis visitar lugares nuevos ¿Queréis instalar este en vuestra nave, verdad? Pues sí Yo me encargaré Pero primero tengo que enterar algo ¿Qué es? Un libro Es muy antiguo Cuando me lo trajeron Se estaba cayendo a trozos Demasiado deteriorado Para dejarlo como nuevo Pero he hecho un gran trabajo Al recomponerlo En fin Os importa Os importa entregarlo por mí Llevar a la casa vieja Vale Libro antiguo ¿Qué ha sido eso? Está sonando la campana Del salón de los artilugios Oh Id a ver la campana si queréis Pero primero Entregad ese libro Vale Primero vamos a entregar el libro Cuando terminéis Pasad por la tienda Vale Yo estaré a la casa Del distrito 3 Yo estaré allí Ok Vale Ya están pasando cositas ya Hemos escuchado una campana Nos han dado un libro Que tenemos que dárselo a Merlín Interesante el asunto ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí A pagar las velas Menos mal que me he acordado Venga va Big Freeze Vale Y falta este Y ya está Que nos daba Defensa más uno Obviamente Todo va a ir para la sola Todo va a ir para la sola Obviamente Es el protagonista Es el que yo controlo Los demás como que me dan un poco igual Si se mueren A ver Así suena un poco Bastante extremo Pero ellos pueden resucitar fácil Y yo como muera Tengo que volver a repetir El boss o lo que sea Y no Madre mía Donald Está esto loco Venga va Te voy a comprar Venga va Voy a comprar aquí Esto Diseño exclusivamente para el ataque Ofrece Vale Destructor Quizás tendría que haberle dado para Bueno Da igual Vamos a darle bastón de mago Lo aumentamos 13 Perfecto Y Goofy 11 Me mola Vale Esto Como lo tienen esto Esto aumenta el pH A ver Come salvaje No vale la pena No vale la pena Y esto tampoco vale la pena Me aumenta todo Pero me baja Bastante más cosas O sea que Aunque me dé pH No me No me interesa Como digo Vale Pues continuamos Los competidores la verdad Que lo estoy haciendo bastante largo Simplemente porque es que No me doy cuenta No me doy cuenta O sea que cuando Cuando miro la hora Digo Ostras que ha pasado casi una hora Tío En serio Buah Me 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 gusta demasiado este juego Me lo paso como digo Bastante bien Y no me doy cuenta El tiempo que Lo juego Vale Oh me dan 3 de experiencia Esto en serio No me acordaba O sea o no me he dado cuenta Antes mejor dicho Por eso puede ser que Tengan más vida No Quizás sea el motivo Aunque eso es más malo La verdad Oh Gran defensa Muy bien Donald Un Ether ¿Cuánto me queda de condición Para subir? Vale 58 Pues creo que voy a subir De nivel consola Venga apareced Ahí estamos Se ha habido aquí va Perfecto Matamos a este Cuando se queda la mitad de la vida Más o menos Es cuando Se enfada Oh que buena A ver Vamos No Me ha dado Me cago en Vamos lo matamos Perfecto 7 de De experiencia Vale Para el nen Esto era un guijarro frío Me gusta Me gusta Vamos a ir a casa de Uh Que aparecen más Vale Hay que matar primero No Hay que matar primero a las campanillas Porque estos curan Y como que Me cambias la mira Gracias Vale Se enfada Uh No Uh Vale Se ha enfadado Se ha enfadado con Donald Perfecto Y lo voy a pegar por la espada Muérete Hombre Ahí estamos Más platines Que me servirán En un futuro LOL What Y estos enemigos ¿En serio tantos? Vale Se han Se han chocado todos No Vale Bueno Perde un poco de tiempo Pero Al fin y al cabo Oh No Vale Vamos a hacerlo ya Vale Me quito de problemas Ya está Vale Estos muertos Y bueno Aparecer más Tío Me cago en Bueno 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 ¿Cómo se mueve? Yo que quiero ir a la A la casa de primero De los Dalmatas Y no me dejan Por favor Venga va A ver si Me quedará poco ya Paso el nivel La verdad Con Sora Me quedará poquito Jolín La cámara Que buena es En este juego Vale Bien Ahí estamos Vitalidad máxima Me mola Aunque prefiero PH La verdad Quiero conseguir Ponernos un PH más Para tener el Voltereta Y La verdad Que como digo La necesito Necesito tener Jolín Vale No Bueno Voy a hacerle esto Cada vez Toma por saco Tío No No le doy Ahí estamos Perfecto Pero de todo el mana Pero bueno El PM Pero me da igual A ver ¿Qué me dais? ¿Qué me dais de regalo? Bien Ay que monos No me dan nada Ay 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 Siempre es la misma Cinemática Siempre es la misma En verdad Vale Gumi cura más más Gumi Gumi piro más más Wow Pensaba que era algo más bueno Pero si son gumis No me acordaba Yo que esto me daba Madre mía Que me voy a golpear Que va el micro Estos me daban gumis Really Nigga Bueno No pasa nada Mejor eso Que Que nada Vale Pues vamos a ir a Vamos a ir rapidito No quiero perder tiempo Paseos vosotros La verdad Ya he luchado Ya he subido de nivel Un poquito Fuera Vale Ustras Esta zona Como que con velocidad Rápido Me va a costar la vida En fin Vamos Vamos Pues si Creo que voy a tener que quitarme La velocidad rápida Último intento Uh Uh Vamos Vale no Voy a quitarme la velocidad Porque si no Es bastante improbable Que me lo pase Ya me cuesta Hasta con velocidad normal Pues tú imagínate Vale Vale Ataco porque Se mantiene un poco más En el aire Perfecto ya está Perfecto Estudio del mago Merlin Toma compañero Tu libro Vaya ese libro Así que si os pidió Que me lo trajerais Gracias ¿Queréis saber Que tipo de libro es? Ni siquiera yo lo sé De hecho No es mío Un buen día apareció En mi maletín Era un libro tan curioso Que le pedí a Zico Lo restaurara Bueno De momento lo pondré por aquí Este libro guarda Un gran secreto Las hojas arrancadas Lo desvelarán Dejaréis el libro Consultadlo cuando queráis Dadle las gracias A Zico por arreglarlo Y en cuanto a esa piedra tuya Ahora sí Deberíais preguntarle A la de madrina por ella Ahora es cuando me deja Perfecto ¿Sabes qué es esto? Oh pobrecito Se ha convertido En una piedra de invocación ¿Una piedra de invocación? Esta criatura vivía En un mundo Que fue engullido Por la oscuridad Como sabes Los seres desaparecen Con los mundos Pero este tenía Un corazón tan fuerte Que se convirtió En una piedra En vez de desaparecer Con su mundo ¿Podrá volver a ser Como antes? Sí Pero solo su espíritu Ahora mirad Oh Simba Sí que era él Sí Lo estaba pensando Cuando he dicho No me acuerdo cuál era Y he estado dándole vueltas Digo vale Creo que la primera invocación Era Simba Digo Buah Qué pasada tío Por utilizar invocaciones Debes estar luchando Con tres miembros En tu grupo Cada invocación Puedes usar solo una vez Por batalla Recuerda que no es posible Utilizar invocaciones Cuando un miembro de tu grupo Está fuera de combate Vale Cuando se lo dice Perfecto Magia Retirar Consultar la nota El pepito grillo Perfecto Cuando le llaméis Eso ayudará Madre mía Lo que he dicho ahí Os ayudará Por favor Si encontréis más Vale Traedmelas No os preocupéis Correcto Por favor Ayúdame a salvarlos No te preocupes Flare Hacemos así Y tenemos el comando Invocar Y podemos invocar a Simba Muy chulo todo La verdad Vale Y ahora vamos a Será mejor antes que Vais a ver a Zid Vale Pero primero quiero Entrar en el libro ¿Qué libro será este? ¿Qué libro será este? Cojo Lol Estoy dentro del libro ¿Qué ha pasado aquí? Una paradera solitaria Echos un vistazo Vale Why not my friend Oh Pero ¿Quién es ese? Si Wide Madre mía La verdad que este mundo No me mola mucho En fin Lo tengo que hacer Porque al final Me da una magia Quiero recordar Si lo completo Todo al 100% Pero este mundo También está incluido En el Kingdom Hearts 2 Y no me mola La verdad Hay que decirlo Pero bueno Seguramente consiga Todas las hojas arrancadas Y lo haga todo del tirón Pero al final Del juego casi Porque es cuando Tendré todas las hojas arrancadas Espera un segundo ¿Tienes Pooh? Sí Soy Winnie the Pooh Pooh por corto ¿Quién eres? Soy Sora Soy Sora Oh Hola Sora ¿Tienes ven Para decir Adiós a Pooh Bueno Ahora ¿Cómo haría eso? Solo nos hemos conocido Porque Todo se ha ido Dejad ¿Qué significa? Dejad Bueno Todos nos quedamos aquí En el 100% Y Nosotros vamos Juntos Enfase O 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 Podría estar ahora mismo, pero ahora todo el mundo se ha ido, todos mis amigos, y mi árbol favorito, también, todo el mundo debería haber ido mientras estaba nampando, creo. Creo. No sé. Entonces, quién sabe, quizás voy a salir de algún lugar también. Bueno, pero me pregunto, ¿cómo decirme adiós a mí mismo? Pienso, pienso. Oh, mi tumblr se vuelve más rumblr. Perfecto. Siempre hay un cofre en cada zona, bueno, en un futuro ya veremos. Pero siempre hay un cofre bastante bueno en cuanto a objetos, si mal no recuerdo. Uno o dos cofres. Y la verdad que para eso sí que vale la pena, la verdad, porque sueltan un mitrilo, trozos de mitrilo y cositas de esas que para orfebrería en un futuro me va a venir bastante bien. Pero bueno, ya no podemos hacer nada más, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. Podemos ir aquí. Una casa con un extraño letrero en la puerta. Ese es un vistazo. Vale. La casa de Poo. La casa de Poo. Se ve ahí en el... Se ve por la ventana. Creo que podía... Sí. Algunas cosas me acuerdo. ¿Nos conocemos? Bienvenidos al búsqueda de los cien acres. Vale. Hasta luego. ¿Dónde está el cofre? ¿O era en Kingdom Hearts 2 cuando estaba en donde... Donde habían cofres siempre? No, creo que aquí también. No recuerdo. Como digo, lo de los cofres. Oh, madre. No hay más honey. Mi, mi, mi... ¡Honey! Ah, bueno, vale. Siempre había algo, claro. Y ahora lo que he conseguido es eso. Jaja. Ahí de fondo se ve... El objeto. Siempre hay algún objeto. Vale. Y ahora éter o algo. Ah, omniéter. Uh, interesante la verdad. Anda. Jaja. Un elixir. Toma ya. ¿Esto? ¿Este objeto, tío? Si os digo la verdad, creo que no lo... Creo que no lo he cogido ningún Kingdom Hearts. O sea, ninguna vez que me lo he pasado. No me suena, tío. Ostras, chaval. Fíjate tú. Un elixir ahí ya ni me acordaba. Esto sí que lo abría. Se podía abrir. No sé para qué, pero se podía abrir. Y aquí se puede ver. A ver. Observar. Casi las nueve. O sea, sí, ¿no? Sí, está un poco raro que se va a las nueve y se va a las diez. No sé, es una cosa muy extraña. Vale, pues ya no hay nada más que hacer. Así que... Vamos a irnos de aquí. A ver si lo adivino. ¿Quieres saber qué pasará después? Por desgracia... Eh, por desgracias, eh. Por desgracia faltan algunas hojas, así que no puedo decirte lo aún. Las hojas arrancadas están esparcidas por muchos mundos. ¿Puedes traernoslas? Es lo que os he dicho, ¿no? Que tenemos que ir a diferentes mundos a conseguir las diferentes hojas arrancadas. Y podremos conseguir con... O sea, podremos seguir con el mundo. Así que, bueno. Vamos a salirnos ya. Y vamos a continuar con nuestra historia. ¿Qué tenemos que hacer ahora del Gumi Guía? Tenemos que... Tenemos que hacer varias cositas. Vale, pues tenemos que hablar con... Eh, ¿puedo hablar con este que me mande abajo? Más fácil. Eh... Primero ir a ver a Cid. Ah, no, no, no. Vale, vale. Sí, que tengo que ir a hablar con Cid que está en la... Vale. Vamos a ir rapidito. Que está en la casa, ya no me acordaba. Vale, nos saltamos todo esto. ¿Cuánto le queda de experiencia sola para subir de nivel 200, chaval? Bueno. De... ¡Oh! ¡Cinemática! ¡Oh! ¡Oh! Ahí estás. ¿Qué pasa? ¡Riku! ¡Hey, hey! ¡Suscríbete! No me sueño de esta vez. ¿Verdad? Espero que no. ¡Hace mucho tiempo para encontrarte! ¡Riku! Espera un segundo. ¿Dónde está Kairi? ¿No está con ti? Bueno... No te preocupes. Estoy seguro que ella lo ha hecho fuera de la isla, también. ¿Estamos finalmente libres? ¡Hey! Puede incluso estar buscando a nosotros ahora. Todos estaríamos juntos de nuevo pronto. No te preocupes. Te protejo. Solo dejaré todo para mí. Sé que... ¡Oh! 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 ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Ey! ¡Pru ¡Esta escena es bastante importante también por una cosa que ha pasado! Que no voy a decir lo importante, pero bueno... Y quien sabe, quizás estaremos en la Kairi también Bueno, no digo que me ahogo, por favor No digo nada, pero esta escena ha tenido una cosita importante por ahí escondía En fin, yo voy dejando ahí las pistas para que por lo menos saquéis vuestras hipótesis y tal Y penséis un poquillo A ver, espérate tú que me caigo de la silla, por favor, vale, ya está Zid, compañero Habéis oído hablar de Maléfica Maléfica Dicen que está en la ciudad ¿Quién es? Una bruja, amigo Una bruja Trajo a los sin corazón a esta ciudad, no la subestimes Ha utilizado los sin corazón durante años Por su culpa nuestro mundo Nuestro mundo fue destruido por una orden de los sin corazón Sucedió hace nueve años Uh, esto no me acuerdo yo tanto tiempo Yo lo voy a escapar y vine aquí con estos chicos Terrible Nuestro gobernante era un sabio llamado Ansem Dedicó su vida a estudiar a los sin corazón Quizás sus informes nos digan como librarnos de ellos No me acuerdo No me acuerdo que era hace nueve años Wow ¿Dónde están? No lo sabemos Se expresaron por todas partes cuando nuestro mundo fue destruido Seguro que Maléfica sea poderoso de casi todos Maldita Maléfica ¿Sobre? Es verdad Es como te dije O En el momento que te has dejado de encontrar a tu amigo, él simplemente te replaced con algunos compañeros nuevos. Evidentemente, ahora él le valía mucho más a lo que él me hace. Estás mejor sin ese chico malo. Ahora no piensa más de él y vete conmigo. Espero que te encuentres lo que estás buscando. No tengo que hacer que si desde el de Tarzán al colisio limpo y del colisio limpo hacer el paso. No, puedo ir del colisio limpo mismo o puedo irme también al de Alicia sin tener que hacer la ruta. O sea que está bastante guay. Aunque hay muchas veces que seguramente le daré rápido y le daré viaje normal. Y no le daré teletransporte porque me conozco y lo sé. Pero bueno, ya veréis, os lo digo ya. Bueno, será mejor que vuelva a mi verdadero trabajo. ¿Que cuál es? Ah, ¿que cuál es? Ya lo verás. Ven a verme al distrito 1. Compañero, voy a ir ahora. He estado pensando en la campana... Ah, es verdad, en las campanas. No me acordaba. Ese aquel son hace un rato. Está sobre el salón de los artilugios. He oído una leñera sobre ella. Pero están soñadas con tablones. Nadie puede entrar ahí. Dicen que algo sucede si la haces sonar tres veces. ¿Qué ocurrirá? Bueno, vayamos a descubrirlo. Si es que te dejan ahí las pistas a pedir de boca. Ay, que vuelven a aparecer los enemigos. ¡Madre mía! El Donald como está a veces, eh. Impresionante como ataca a veces Donald. La magia... En fin. No sé, a ver. ¿Se le podría cambiar? Espérate. La configuración. Aquí. Ataque... No, el... Vale, modo original. Modo equilibrado. Modo económico. Modo defensivo. Modo agresivo. Ajuste manual, no. Ajuste manual es... Ajuste manual le doy, ¿no? Y cada vez vale. No, 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 no. Magia defensa... Voy a dejarlo en original, pero... Quizás tendría que hacerle el cambio. En un futuro a lo mejor le hago un cambio. Porque es que gasta demasiado PM, Donald. Gasta mucho el PM, tío. Y luego, pues si me tiene que curar o algo... Que ya tendría que tener cura. Creo que se puede ver si lo tiene. Bueno, da igual paso. Bueno... Eh... Como digo, tendría que... Curarme en... Momentos así... Complicados. ¡Ay! Y como no me curen, me voy a cabrear. Porque... En fin... El... El típico meme que hacen de este juego es como... No sé... No, al... Cúrame si puede ser por favor, ¿no? O te curaré justo cuando te estén a punto de matar. No, no, no. O sea, cuando te maten. Cuando te maten te curo, ¿sabes? Como si sirviera de algo. ¿Buena? Venga, vamos. Tenemos que ir a la sala de artilugios que está ahí delante. Vamos a dejar de luchar. Si no perdemos tiempo y no quiero. Aunque como digo, tendría que luchar. Fuera de cámara a lo mejor subir unos cuantos niveles como... Como digo, en el capítulo anterior dije que no. Que no haría. Pero viendo como se desarrolló el gameplay y tal. Y viendo como me reventaban. Quizás sí que tengo que subir unos cuantos niveles. Porque estoy en verdad bastante bajo de nivel, eh. Y a mí como me encanta farmear. Ya lo sabéis, en Round Quest lo viste. Los que seguís la serie y tal. Que me encanta farmear. Uh. Ahora está activado esto. Ya no me acordaba. Vale, podemos ir a por los objetos que hay por aquí. No hay nada. Como digo, me encanta farmear. Soy un maldito viciado del farmeo. Y... En fin. ¡Oye! ¡Oye, chico! Madre... Bueno. ¡Maldito! Seguramente para el próximo capítulo estaré un poquito más farmeado de nivel. Os enseñaré los ataques y tal que he conseguido. Para que... Luego no digáis que no os informo, ¿sabes? Pues eso. Me lo apuntaré todo ahí. Cada vez que suba de nivel alguien pues os lo diré. ¿Ha subido tanto? ¿Ha subido tal? O eso... O eso espero, ¿no? Que para el próximo capítulo haber subido unos cuantos niveles. Que seguramente no me lo voy a grabar después de este. Ya veré, ya veré. Farmeré un poquito, como digo. Me gustaría ir al colisor limpo pero todavía no puedo porque no están abiertos los... Los juegos, porque... Pues porque si, ¿no? Pues porque tiene que arreglar cosas, decían. En fin. Vale. Por lo menos quiero tener la voltereta, tío. Combi más uno también me interesa. Pero bueno. Eh... No pasa nada. Prefiero antes voltereta porque me servirá para los bosses y tal. Será más interesante que combi más uno. Si fuera combi aéreo, eh... Te diría que a lo mejor puede, pero... Desde tierra pocas veces ataco. En realidad, ataco desde el aire porque es mucho más rápido. O sea que... Uh... Madre mía, la cámara. No puede estar... Vamos a utilizar este como por saco, tío. Mira. Pinta ya máxima. Vamos. Lo bueno es que aquí aparecen muchos enemigos. Vamos. ¿Y animas? Correcto. ¿Cuánto me queda de experiencia para subir de nivel? Siempre lo miro, la verdad. Haciendo 32. Vale. Me queda poquito ya. Le damos aquí. Esto es para... Para activar una cosa. Creo que me daban una tarjeta postal, puede ser. Qué bueno. Si entregas todas las tarjetas postales, como... Uh... No puedo pararlo, quizás. A lo mejor es esperando. No recuerdo. A lo mejor tengo que esperar. Quizás tengo... Ah, ahora sí, correcto. Separadora 654. Tarjeta postal. Uh, dos. Perfecto. Como digo, cada vez que entregas una tarjeta postal te dan objetos y el último objeto... Pues tiene que ser bueno. Como digo, no me acuerdo, pero... Tiene que ser bueno. Como os he dicho, voy a intentar conseguir todo lo que pueda. O sea, obviamente el 100% va a ser totalmente imposible porque me voy a tirar aquí ciento y pico horas. Y como que tampoco quiero. Pero sí que... Intentaré conseguir lo máximo que pueda, obviamente. Me gusta completar los juegos lo máximo posible. Siempre que puedo. Y... Ya que estoy grabando, pues... Así también lo veis vosotros. Pues... Lo que ofrece el juego, ¿no? Todo lo que ofrece el juego. Vale, me queda aquí. Me cago en ti. ¡Maldito! Muerte. Vale, hacemos así. Antes no podríamos haber hecho esto porque no teníamos la marca roja. Y ahora sí. Tenemos que tirar de la campana tres veces. Como nos han dicho, después de tres veces ocurre algo. Gira eso. ¡Oh! Vuelve a girar. Y la última... Para que ocurra... El suceso paranormal. Lo extraño. O simplemente... Que se enchufen las... Las de esto, las fuentes. Y aparezca, pues... La cerradura. La cerradura de este mundo. Ahí estaba. Fíjate tú. Que estaba en el principio todo el rato y no nos habíamos dado cuenta. Me mola eso mucho. Eso me moló bastante. Es como... Anda. Fíjate dónde estaba. Pues vale. Vamos a ir a... A cerrarla. Aunque primero... Voy a ir por aquí. Luego ya iremos para... Para... Lo de la cerradura. Pero primero quiero ir por aquí porque hay... Exacto. Hay aquí una cosita interesante. Trozo de mitrilo. Y si nos tiramos por aquí... Vamos al distrito 3. Siempre me... Me atragando con esa palabra. En serio. Caemos en este lugar. Y aquí hay una cosa. Creo. ¡Oh! Pero... O... Sí, aquí había algo. Recuerdo que aquí había algo, pero... Tengo que matar a todos estos primero. Y no me quiero caer. ¡Uh! Casi me caigo. ¿Qué? He tenido... En un momento, ¿sabes? O sea... En fin. Ah, aquí lo es. Mira si aquí había una tarjeta postal. Esta tarjeta postal fue la que más me costó... Eh... La primera vez que conseguí el juego al 100%. No sabía dónde narices estaba. Tuve que mirar... Es que... O sea... Me recorrí este... Este mapa. O sea, este mundo. Una barbaridad de veces diciendo... ¿Dónde está la maldita tarjeta postal? Y mira dónde estaba tú. Porque... La primera vez que me lo pasé... Eh... No miré guías, ¿sabes? O sea... No miré ninguna guía ni nada. Luego... Pues no, lo típico. Por si alguna cosa te se queda y tal. Pero... En un principio... No miraba guía. Quería pasármelo por mi cuenta y tal. Obviamente, pues... Cuando tenía a lo mejor un 70 y pico, 80 y pico por ciento... Ya era como que... Eh... Tienes que mirar guías. Si no, no sabes dónde están las cosas. Por cierto... No he dicho nada, pero tenemos... Estamos luchando contra otra vez este tío. Espero que no me mate esta vez. Ahí estamos. Esta vez somos más fuertes, eh. Me cago en ti. Esta vez somos más fuertes. Ay... Ay, espérate. Que quizás... Ocurre algo. Quizás ocurre algo. Ojo. Eh... Eh... Vaya. Ja. Quizás... El... También se haya hecho más fuerte. No lo sé. Puede ser, ¿no? Me cago en esto. Vale, vamos a hacer una cura. Eso primero. Vale, me cura a mí. Vale, tenemos que destruir... Vale, quito bastante. Me mola, me mola. Vale, vamos a hacer una estocada si puedo. Si me deja hacer una estocada, lo hago. Ahí. Aquí. Buah, que mal. Venga, tío. En serio te has subido ahí justo. Ah, que se ha dividido en dos. Vale. Tenemos que destrozarles... Eh... Las partes porque nos da vida. Y además no hace tantos ataques. Venga, va. Que le queda nada. Perfecto. No lo he destruido, en serio. Ahí estamos. Vale, vale. Nos quedan las manos, que son en realidad los... Ah, nos queda una... Vale, las manos les quedan poquito. Y me queda otro pie. Vale. Perfecto. Perfecto. Le queda la mitad de la vida. Vamos a hacer así. Perfecto. Está muerto. Perfectísimo. Vale, tenemos... Toda la vida ya recuperada. Vale. Uh. ¿Dónde te vas? Uh, que me lanza la bola. Uh. Y si no es la experiencia así, tal... Madre mía. Me ha reventado, ¿no? Vale. Eh... Vale. Las manos. Y... Que rabia me da este bot, porque... Salta mucho, tío. Y suena como que no salta nada, ¿sabes? Por ahora. Bien. Me queda la otra mano, que le queda... Nada. Vamos. Uh. Venga, que este... Que te falta ya nada, hombre. Que estás muerto ya casi. Como se nota que... Que el nivel ha aumentado un poquito, ¿eh? Madre mía. Encima teniendo libra. Vamos. Ya estás muerto, compañero. Te queda un... Te digo yo, dos golpes más. O sea, dos combos más. Un combo más. Y estás muerto. ¡Ya estamos! pH máximo. ¡Perfecto! Uh. Vamos. Un boss bastante fácil. La verdad, pero... Jolín. Como... Tienes que pegarle saltando todo el rato. Molesta bastante. Pero bueno. Ahora sí, compañero. Ahora sí que estás muerto del todo. Ahora sí. Has obtenido el poder del viento. El hechizo aero. Muy buen ataque, porque eso te reduce bastante el daño que... Que te hacen los enemigos a modo de escudo. Y además también haces un poquito de daño por contacto. Un ataque bastante, bastante bueno. Me mola, me mola. Y cerramos la cerradura. ¡Bien! Me tendría que salir un Gumigía, ¿verdad? O no es aquí el Gumigía. O quizá no es aquí. Creo que sí, ¿no? O no. Parece que no. Ah, ahí estamos. Sí, sí. Vale, perfecto. Un medio de Gumigía. Vale. Tenemos una parte, nos falta otra. Y podemos además irnos con la nave a otros mundos. A otros mundos. Así que... Por cierto, tengo pH, tú. Jejeje. ¡Uh! Dos de pH, vale. Combi y Voltereta. Vórtice, que es para acercarse a los enemigos. Voy a quedarme... Voy a esperarme todavía. Vale, Goofy Tornado. Vale, no, no. Paso. Paso. Aunque... Voy a cambiárselo, va. Voy a quitarme... Voy a quitar el ataque Goofy y voy a ponerle esto. Perfecto. Por cambiar un poquito. Simplemente, pues... Para que también lo veáis. A ver si lo hace. Para ir variando un poco, como digo. ¡Oh! Hola, Zid. ¿Qué tal, compañero? Madre mía. Vaya, vaya. Estáis aquí. Ahora sabéis que en realidad soy un especialista en gumis. ¡Uh! Ha sido genial trabajar en vuestra nave. Madre mía, me pica la nariz. ¡Ay, Dios mío! A vosotros os haré descuento. Gumi Cometa. Muy bien. Es un regalo especial de inauguración. Madre mía. Es que eres un máquina. Veo que habéis encontrado otro gumigía. Apuesto a que queréis instalarlo. Sí, por favor. Este parece otro de esos bloques que se usan de a dos. De nuevo tienes que buscar otro como este. Vaya. Qué lástima. Lo que quiero mirar es una cosa. La marca es trío. Vale, todavía tengo solo estas dos. Por si acaso, eh. O sea, por si acaso ahora he conseguido la verde. Porque mientras antes la consiga, mejor que mejor. Muy bien. Pues vamos a... ¡Oh! Que pido una marca azul. Yo no me acordaba de esto. A ver. Venga, por favor. Vamos a hacerlo rapidito. Vale. Lo consigo platines. Fíjate tú que... ¡Qué maravilla, loco! Vale. Vamos a salir. Parece que he conseguido... ¡Oh! El coliseo limpo. ¡Vamos! No, no. ¡Teleportación! Sí, 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 sí. Vamos a quitar la velocidad ya. Vamos a hacer por último lo del coliseo limpo, creo yo. Llevamos ya unos 42 minutos. Está bastante guay. Y además el coliseo limpo, como digo, es muy importante en este juego. Porque subes de nivel una maldita barbaridad. ¿Vas a competir? Sería genial enfrentarme a ti. Hmm. Quizás. Quizás Hércules. Quizás en un futuro. Aunque no creo que ahora, pero... Quizás en un futuro. Conoces las reglas, ¿verdad? Pero... Copa Phil. Que reglas normal. Lo que me mola es que hay desafíos. Está. Copa normal. Solo Sora. Batalla contra reloj. Y... Ya está. Creo que era esto. Y luego puntuación. Y luego puedes elegir el combate que tú quieras. O sea, que está muy, muy chulo eso. Pero tienes que pasártelo todo... Todas las copas como unas tres veces. ¡Ostras! La que le he pegado, chaval. O sea, la que le ha pegado, mejor dicho, Donald. Madre mía, con el hielo. ¡Estás todo crazy, loco! ¡Ay, que tengo voltereta ya! Sí, sí, sí. Además tengo combo, más uno. O combi. Es combo, más uno. Toda la vida. ¡Ay! ¡Mala gente! ¡Vamos! Primera ronda muy facilita. Tenemos todo el mana todavía. Jolín con decir mana. ¡PM! Me confundo con el wow, tío. Y con los... Todos los juegos que tienen también mana. Estos son puntos mágicos. Vale, hay que matar a los... A los de estos. A los verdes. Porque curan. Y molestan muchísimo, ¿vale? ¡Ay! Vale. Vórtice... Cuando pueda me lo voy a conseguir, pero vamos. A lo mejor me quito combo y más uno y me pongo mejor vórtice. A lo mejor me sirve de más, porque... Como más uno si es verdad que haces más daño. Es verdad. Pero... Me estoy matando más en el aire que otra cosa. O sea que... En fin. Ya veré. Venga va, ronda 7. Pies de martillos por 1. Y primate y por 4. Vale. Primate es macho, no quiere decir con el... Con el y. Voy a hacer una estocada. ¿Por qué? Porque puedo. Simplemente. ¡Vamos! La mía. ¡Ay! ¡Que se me escapió! ¡No! ¡Guillotina final! ¿Y eso? Madre mía. ¿Y eso? ¿Qué me era la guillotina final? No me acuerdo. ¿Puede ser que el ataque final fuera más fuerte? ¡Guillotina final! No me acuerdo de eso, eh. Pero me ha... Me ha gustado. Me ha gustado haber conseguido esa habilidad. Me ha gustado demasiado. Venga va, ópera amarilla. Y... Los otros. No me ha... No alcanzo a leerlos. Estaba mirando cuánto tiempo llevábamos. Llevamos como casi 45 minutos. ¡Ahí está guay! Los capítulos tíos que... Buah. Me lo estoy pasando muy bien jugando esto. Me lo estoy disfrutando. El Dragon Core lo disfruté también. Porque tenía también muchas ganas de jugarlo. Pero como avanzaba la historia, me estaba cansando un poco. Por eso también... Estuve tanto tiempo para subir la serie. Además de que... Obviamente tenía exámenes y tal. Porque empezaba bachiller. Y... Bueno, segundo de bachiller y tal. Ya lo estoy acabándolo. Estoy un poco también... Estoy también bastante... Bastante ocupado, pero bueno. Pero es que... Me da igual. O sea, este juego me gusta demasiado, tío. Lo estoy disfrutando, como digo, una maldita barbaridad. ¡Ay, que se me ha despertado! ¡Me caguen! ¡Ay! Vale, vamos a hacer una estocada porque no me la quiero jugar. Vale. Muérete. Ahí estamos. Madre mía, Donald, tío. No tienes vida, loco. Te mueres enseguida. Vale. ¡Ay! Vamos a hacer una cura ahora. O una poción mismo. Así no gasto... Ah, un Ether. Da. Dejero curarme. ¡Vamos! Vamos... No se ve el mazo. O sea... Traspasa la... La cámara. Manoplas uno, rapsodias azul tres y sombras por cuatro. Me parece correcto. Vamos a matar primero a las rapsodias estas. Bueno, pues no. Pues mataremos a las manos, yo que sé. ¡A la capunta primero la cámara! ¡Uh! Tío, que me ha quitado. ¡Jolín, chaval! ¡Os podéis menear menos! Vale, una menos. Perfecto. 30 puntos de experiencia. Está guay. Vale, venga. Ahí estamos. Ya está. Quedas tú... Y te mueres. ¡Uh, uh! ¡Vamos! Obvio. Obvio. Pin, pin, piririn, pin. Grandullón por dos y Requiem verde por seis. A matar a los Requiems, obviamente. Porque curan los aquerosos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el bicho! No. Apuntes a ese. Apunta a este de aquí. ¡Mátalo! ¡Ah! ¡No huyas! ¡Maldito! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡En serio! Ahí, digo yo. Es hora. Ya está, eh. Venga, tocada. Por lo menos mataremos a uno. ¡Oh! Le doy justo. Perfecto. Y la atontamos. Vale. Va a venir. Que venga, que venga. Que hago voltereta. Perfecto. ¡Y ya está! Muy fácil. Lo malo es que no tengo... Bueno, pero tengo un Ether. Vale. Para mí. Digo, no tengo magia, pero bueno, tengo un Ether. Por si acaso... Eh... Exacto. Me acordaba de estos. Digo, ahora me tocarán los complicadetes. Es complicado, eh. Hay que tener cuidado. ¿Vale? Por eso mismo. Porque te dejan a poca vida en un momento. ¿Vale? Jolín. ¿En serio no lo has dado loco? Madre mía. Vale. Vamos a matar primero a estos. Que son los pesados. Bueno. Pues nada. Vamos a... ¿A qué puedo darle? Le doy. Vale. La cámara se ha vuelto loca. Y está pegando unos saltos muy extraños. ¡Ay! Vale. Cúrate. Vale. Vale. Bien. Le queda nada de vida. Madre mía. El mono. El pesado del mono. Uy. Ya subí de nivel otra vez. Guay. Perfecto. Y la manopla esta va a morir en... Nada. Bien, 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 bien. No está mal, no está mal. That's the power of the Keyblade. Yeah. Las... Las celebraciones que tiene son de los distintos Final Fantasy. Que lo recorda. Unos de... De Cloud. Otro creo que es de Squall. Creo. Eh... Otros de Gitán. También de Final Fantasy IX. Creo. O de... O de... O de Tidus. No lo sé, la verdad. O sea... Sé que son de los distintos Final Fantasy. Pero no recuerdo exactamente de cuáles son. Vale. Acabamos de matar ya al tío Tocho. Bastante bien, la verdad. Vale. Mmm... Perfecto. Y ya está. Vale, ya está. Vale, ya nos hemos pasado a Copafield. Fíjate tú. Qué complicado. Me darás algo. Me das algún objeto o algo. No me das nada. Muchas gracias. Bueno, si me da la copa, ¿no? O... O que hemos ganado. Y ya está. Yeah. Hemos ganado. Somos los campeones. Sí. Sí. Oh... Gravedad. Sí. Este ataque sí que me mola. Porque es ataque en área. Pero... Muy bestia. Eh... No pensé que lo lograrías. No está mal. Phil, eres tan testarudo como siempre. No fijas que no te alegras. Eh... Vamos, chico. Aún te falta mucho. Pronto empezará otro torneo. Y ahora la cosa va en serio. Pronto, pronto, pronto. Esto para abrirlo... No se puede abrir. Qué raro. Conocer las reglas, ¿verdad? Vale, Copafield. Ahora puede participar sola, solo. Pero, espérate. Voy a intentar una vez. Porque todavía son... Llevamos 50 minutos. Voy a intentar una vez. Seguramente me maten. Porque, a ver, que... Que ya es bastante complicado. Ya... Si encontré me ha costado un poquillo. Ya... Eh... Solo me costará. ¿Qué estoy haciendo, tío? Solo me va a costar un poquito más. Pero bueno. Eh... Vamos a darnos un Obnieter. Y aún más un Elixir. Por tenerlo, ¿sabes? Vale. Habilidades. He aprendido lo de... Yo tiene final. Tiene enfrente. Uy, que me quito. No me voy a quitar nada. No me voy a ponérmelo. O sea, no voy a ponérmelo todavía. Vale. Este no puedo. Sí. Vamos a dárselo. Y este nada. Vale. Mejor digo que aquí, buah. Los PH ya lo estoy notando. Los PH... Estoy muy limitado por ellos. Eh... Vale. Pues vamos a intentarlo nosotros solos. Voy a intentarlo una vez. Si veo que me matan, pues nada. Lo dejaremos aquí en el episodio. Pero como digo, a ver. Aquí ya me la estoy jugando un poco. Haciéndolo sola solo, eh. Me la estoy jugando un poquito. Pero bueno. Todo se puede. Con esfuerzo y dedicación. Y mucha suerte. Algo que yo no tengo. Pues se conseguirá. Vale. Perfecto. Empezamos así. Lo malo es que son estos tíos, tío. Es que... Es que no son pesados. No. Vale. Fuera. Mía, tío. Eso sí me queda un poquísimo. ¡Ay! Que la he esquivado. Vale. ¡Dale! Madre mía. Para dar a uno... Ya está bien. Ya está muerto. Vale. Primera ronda fácil. Lo bueno es que es suerte de experiencia, tío. Es que esa... Yeah. Esta es la... La celebración de Cloud, ¿verdad? Sí. Esta es la celebración de Cloud. O sea, la de girar la llave espada. Bueno, el arma. En el caso de Cloud era la... Yo no me acuerdo el nombre de la espada de Cloud. No me acuerdo de su nombre. Fíjate tú. Bueno, en fin. La tocha, vamos a decirlo. La tochísima. Vale. Vale. ¿Dónde está el que queda? Ah, ahí estás. ¿Qué pasa, bro? ¿Estás muerto? Qué súper fácil esto. ¡Uh! Esta celebración... Es que no sé. O sea, son de Final Fantasy. O sea, sí, sí. Son de Final Fantasy. Pero no recuerdo de quiénes son cada una. Creo que una es de León, como digo. Otra es de Cloud. La de Cloud es seguro. Y la otra es o de Tidus o de... Como digo, de Gitán de Final Fantasy 9. No lo sé, la verdad. Voy a hacer una estocada porque... ¡Uh! Pues creo que no tendría que haberlo hecho, ¿eh? Porque estoy a poca vida. ¿Vale? Lo bueno es que no es atunto. ¿Mueres? ¿Mueres? ¡Ay! Que salta. Y estás... Casi muerta. ¡Ahí! ¡Maldito pie! Venga, va, hombre. ¡Cáete! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Gano fuerza! Madre mía, ya veis. Es que subes enseguida, tío. Aquí de nivel. Subes lo que viene siendo muy enseguida. ¡Bien! ¿Hemos subido cuántos niveles? ¿Tres? ¿Tres niveles hemos subido? ¿Puede ser? Mmm... En dos veces que he hecho la copa llevo tres niveles ya. Me parece... Dos o tres niveles, sí. Y hay más fuerza, tío. Viene muy bien, la verdad. Matar a estos casi ya de un golpe... Porque se quedan a nada de vida, eh. Se quedan... Bueno, sí. Yo creo que... Dos niveles más de... O sea, una vez más de fuerza... Mmm... Ahí estamos. Y los mataré a estos de un golpe fácil, ya. Nothing to it. Let's go, let's go, let's go. Puesto número seis. Grandullón y primate por cinco. Vale. Vamos a hacer así una estocada. ¿Dónde estás mirando sola con la estocada? ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Oh! Bueno, por lo menos ganó punto de experiencia, ¿sabes? Por hacer las contras esas... Bueno, las contras... Los ataques a la vez, ¿no? La explosión... Pues está... Experiencia. Lo malo que me he quedado sin... PM. Pero bueno... Me la juego. Manoplas y rapsodio azul. Y sombras también. Bueno, las sombras tampoco son mucho problema. Vale. Las manoplas hay que tener cuidado. ¡Uh! ¿Les reviento de dos golpes? ¿En serio? Antes les reventaba de tres, ¿no? Ah, no les reviento de tres todavía. Vale, la experiencia que me han dado ahí. De gratis. Vamos. Yo lo he dicho, pero esto es lo que más me gusta de Kingdom Gears. El mundo que más me gusta es este. O sea... Porque me lo paso genial, tío, con las copas. Y luego hay muchas más cosas. Muchos secretos y cositas que ya veremos en un futuro. Y no voy a decir nada, pero... Hay muchas cosas chulas. Este mundo... En serio, le he echado demasiadas horas. Bueno, para subir al nivel 99 te vienes aquí. Simplemente. Luchando en copas que ya veremos en un futuro. Pues subes de nivel. Vale. Este es poca vida. Voy a curarme. No me la juego. Vale. ¡Ay! Me ha dado. ¡Qué mal! Vale. Fuera. Buenísima. Me ha dado, tío. Qué rabia. Vale. Buenísima esa. Y estás muerto. ¡Ojo! ¡Let's go, man! ¡Vámonos! 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 Esa era la de Jitán, ¿verdad? Es que no lo sé, tío. Estoy pensando todavía. Y creo que lo voy a mirar después del capítulo. Digo, las celebraciones de Sora en Kingdom Hearts 1. ¿De dónde provienen? Sé que son de algún Final Fantasy. O sea, estoy al 99,5% de que es de algún Final Fantasy. ¡Joder! ¡Ay! Me van a matar, ¿verdad? Me van a matar, ¿verdad? Me voy a ir, tío. Voy a matar primero a los monos, tío. ¡Eh! ¡Bueno! ¿Y eso? Vale, me voy a morir. Vale. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Las malditas! ¡Oye, loco! ¡Las manoplas, tú! ¿Más cheto no puede estar o qué? ¿Vale? ¡Matamos a un mono, por favor! ¡Por lo menos algo! Por lo menos quiero matar a algo, tío. ¡Vale! ¡Hemos destrozado! ¡Ay! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mono, muerte! ¡Otro mono fuera! ¡Uf! Un poco tenso esto, eh. ¡Madre mía! ¡No me apuntes a ese, loco! ¡Joder! ¡Que quiero matar al mono! ¡Es uno que me está molestando pesado ya! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que hostia, poca vida! ¡Nos curamos! ¡Perfecto! ¡Lo hemos hecho perfecto ahí! ¡Guay! Y esto estás muerta, te quedas... Te queda nada, te queda un golpe. Y me baja, eh. ¡Me encanta, tío! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Eso es el poder de la Keyblade! ¡Eso es el poder de la Keyblade! ¡Eso es el poder de la Keyblade! ¡Vale! ¡Estás muerto ya! ¡Si estás muerto ya! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Easy! ¡Perfecto, tío! ¡Me encanta! ¡Nos nada! ¡Nos nada! ¡Trozo de Mitrilo! ¡Muy bien! ¿Comenzar de nuevo desde el principio? ¡No! ¡Vale! ¿Cuánto llevamos? ¡Llevamos casi una hora! ¡Pues voy a hacer otro más! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da igual estar casi una hora! Voy a hacer la Copa Phil, batalla cronometrada. Porque seguramente la hagamos. ¡Vale! Ahora jugamos los tres. Pero es batalla cronometrada, o sea que tenemos un tiempo límite. Pero como digo, estamos jugando los tres y ya con solo... ¡Tres minutos! ¿En serio solo tres minutos? Pensaba que me darían seis o cinco por ahí. ¡Tres minutos es muy poco! Vale, hemos matado. ¡Buena, Donald! ¡Hombre! ¡Buenísima, loco! ¡Buena! ¡Buenísima! Y queda este. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Buah! Aquí tres minutos no voy a llegar, eh. Para tres minutos no llego. Para tres minutos ya no llego, tío. Quizás tendría que hacer gravedad. Al principio. Pero no voy a dar tiempo a dar gravedad, ¿verdad? ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya lo veis! ¡Pero es que es una bestia! ¡Gravedad quita poquito ahora! ¡Pero es muy bestia! ¡En serio! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Bien! ¡Y! ¡No! ¡No te muevas tanto! ¡Vale! ¡Bien! ¡Y ya están muertos todos! ¡Vale! Dos veintiséis, tío. Casi un minuto y no he hecho nada. Nada, nada. No, no, no. Que va. No llego, no llego. No llego ni de coña. No llego ni de coña. Bueno, por lo menos lo he intentado. Ya sé que hasta nivel quizás veinte. Así para ir sobrao. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Hemos matado unos cuantos! ¡Vale! ¡No me va a dar! ¡No me! ¡Dale, tío! ¡Malditos monos! ¡En serio! ¡Qué pesados! ¡En serio! Todo el rato saltando y... ¡Haciendo bases para atrás y de todo! ¡Qué pesados! ¡Tío! ¡No les puedo dar! ¡Qué rabia! Venga va Opera amarilla y nocturno rojo Si le doy aquí un hielo Quizá mato a alguno Correcto, me han matado a unos pocos Bien, PH máximos Me mola, aunque no gane Ya me ha valido la pena hacer esto Bien, bien, bien Me mola, me mola porque Buena, porque he conseguido PH Y así ya me consigo el 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 deslizamiento este No va a salir su nombre ahora, pero bueno Me mola, tío, ya puedo atacar de lejos Y eso está bien, eso es bien Vale Y encima saltan los pesados de turno Que no me salten Me cago en Uy, por cierto, estoy a poca vida, eh Tú, Donald, si me quieres curar, es que gasta mucho maná Tío, el Donald, de las narices, tío Vale No Me va a matar, prefiero Curarme Porque estos no me curan nadie Madre mía, que mala gente Uy, que estoy encerrado Voy a matar Vale, buena No curan, tío O sea, no curas, Donald No curas Maldito Donald, tío Tato crazy Puesto número 5 y vamos por la mitad de tiempo No sé yo, eh Tengo que matarlas rápido, va Vale, bien Buenísima Venga, va Pero quedan todavía sombras y de todo, tío Venga, aparece sombra Bien 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 Bien, 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 bien Bastante rápido Vale, no voy a gastar nada Bastante rápido, tío Bastante rápido Me queda un minuto 13 Vaya contra el reloj más rico ¿Qué quiero hacer contra el reloj? Porque luego de esto Puedo hacer la lucha que yo quiera Y puedo hacer todo el rato la última Y conseguir un montón de experiencia Por eso lo quiero hacer lo antes posible Y obviamente si consigo mucha experiencia Se resume en que me voy a morir Bien Donald es un máquina ¿Te quieres dejar de mover? Gracias Vale No, tío Se me ha enfadado Y es que encima No puedes pegarle Pégale, pegarle, pegarle Bien Bien, bien, bien Vale No No voy a llegar Ni de coña No voy a llegar ¿Te la juego? No, tío Bien, buena 35 segundos, tío Me quedan todavía Dos Me quedan dos todavía En 35 segundos No llego ni de coña Me quedan dos todavía O... Sí, tío Madre mía Nada, nada, nada Quita, quita, quita Tendría que tener Mucha suerte Y como que Como digo Yo no tengo Yo de eso Ni encima moriré, ¿sabes? Voy a curarme ¡Pues no! ¡Qué lástima, tío! Me la he jugado mucho ahí Bueno, no pasa nada Yo ya sabía que no iba a conseguirlo Porque No tengo Estoy al nivel 20 Podría haberlo conseguido Pero bueno Pero bueno Pero no sabemos conseguido Esto, el vórtice Ahora sí Ahora me acerco más A los enemigos Seguramente esto lo haga fuera de cámara Lo de conseguirme la Lo de conseguirme el contrarreloj Pero por lo menos lo he intentado Ya lo habéis visto Sí que nada Seguramente ahora lo intente Lo consiga Porque ya tengo lo del pH este O sea, el pH no El ataque este Que se acerca a los enemigos Porque he conseguido pH Eso es lo que quiero deciros Así que nada Voy a intentar conseguir La batalla crometada Fuera de cámara Conseguiré Bastante experiencia Subiré de nivel Y así Iremos muchísimo más sosegados Para los próximos Para los próximos enfrentamientos Así que nada Como digo Espero que os haya gustado el episodio Que lo votéis Me gusta O suscribiros al canal Una huraza de vídeo Que creo que ha sido Pero una bestialidad Pero bueno Me mola mucho este juego Y se me pasa el tiempo volando Así que nada Voy a subir de nivel Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima